...y los padres que me ponen antes de las guías... ...y los dos de los que se han convertido en los ciudadanos... ...y los de los que se han convertido en esta ciudad... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Máquineros de corazón, de la comercial salmón Tengo plata, mucha plata, frío de jalo y salmón Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¡Un, dos, un, 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 Gracias.